Vargas Lleras advierte que a Petro nunca le importó el estado de derecho y nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder. El ex vicepresidente cuestionó la propuesta del presidente de realizar una asamblea nacional constituyente. El ex vicepresidente Getman Vargas Lleras cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una asamblea nacional constituyente por la no aprobación de las reformas en el congreso. Vargas Lleras aseguró que ese planteamiento del jefe de estado le declaró cuáles son las intenciones que tiene de quedarse en el poder y asaltarse el estado de derecho. A Petro nunca le importó el estado de derecho y ayer nos notificó su propósito de perpetuarse en el poder, aseveró el ex vicepresidente. Otro que se fue en contra de la idea esbozada por el jefe de estado fue el director nacional del partido Cambio Radical Hernán Córdoba Ordóñez, quien increpó el Gustavo Petro del pasado, no se parece al presidente que ahora está hablando de modificar la constitución política. Por las redes sociales la incoherencia queda en evidencia. Hay cientos de testimonios del Petro candidato que dijo que nunca iba a convocar a una asamblea nacional constituyente. Ayer lo hizo. El Petro ayer que todo lo sabía, que todo lo criticaba, que tenía soluciones para todo, no se parece en nada al Petro de hoy, en cuyo gobierno ha habido escandalosos actos de corrupción y ha incurrido en las peores prácticas clientelistas que supuestamente ayer rechazaba, advirtió Córdoba Ordóñez. De cuenta del anuncio de Gustavo Petro de realizar la posibilidad de efectuar una asamblea nacional constituyente, el expresidente Iván Duque le pidió a la comunidad internacional de estar atentos a lo que suceda en Colombia porque a su juicio está a riesgo la democracia.